Están seguros de haberle hecho Si, si, si A matar las cartas Por ahí huele a color Lo peor que pudo haber sido ese puto diamante Si, 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 como un colorcillo A ver que tal Bueno, a ver que tenemos Leonardo Leonardo, por favor De verdad Con el orcito, con el orcito, aunque sea Ay Joder, cansa la trompeta ¿Vas a decir que no viviendo lo mismo que yo? Que ve todo Si, si, sé de lo que me estás hablando Si es esto, sí Sí, sí Ahora te cura cada varo Soy el señor trompeta Eh, apuntar un poquito al suelo A ver si gano ¿El qué? Con el arma, apuntar al suelo Ah Pégame una bendición aquí, Kilian A ver si gano algo No, también saca tu cuchillito Ah, pues sí, pero no No, 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 Kilian, por favor Eh, que funcione Si te va a bendición un rayo Un rayo No, no, por favor No ¿El qué? Vamos a igualar, a ver que... Eh, nada, digamos que... A el señor Kilian a veces le caen rayos encima Bueno, pero tenemos techo Ya, ven, ven, díseme, ven, díseme Da igual el techo Da igual el techo A ver, el techo es el techo, ¿no? No importa, no importa ¿A qué rijo el señor? Otra vez a la iglesia Ah, cae en la iglesia ¿Estás seguro que quiere que le viniera? Eh, guarda esto Sí, 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 por favor Eh, Kilian Guarda eso, guarda eso Sí, sí, pero otra vez la trompeta a la mano Me cago en su puta madre No Sí, sí Ah, un cuchillito, un cuchillito Ay Pues a ver, chingas madre Oye ¿Puedes dejar de subir la mano? Esa forma de sujetar la guitarra Esa forma de sujetar la puta mano antes del flot Sí, sí, sí Dice que si me cayó el rayo No puede hacer nada ¡Hostia! Explícaselo a la guitarra Es mi momento, lo siento ¿Te ves a mí? Sí Voy todo ¿Tengo ahora en la mano? Sí Ah, no, no me di cuenta No me caso una de las guitarras Sí, 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 la verdad Buena mano Es que te paga todo, ¿eh? Paga todo, Leonardo Increíble Ay, madre Me quiero arriesgar un poquito Ya no, ¿no? No, ya no Aunque me huele a que voy a perder La guitarra se me quede a casa por cuña A ver Pues Antonio, que hay que ir a puta boca Anda, que están trabajando los mayores Y voy a decir Voy a comprar tabaco Y luego me acorda de que no queda Uy, 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 uy Ay, no, ahí te acabo Cuando sientes que vas a ganar, de repente es un calón El abuelo Terryson, fumo hasta el pelo. Ah, así se retiró, ¿no, Mario Lardo? Sí, sí, sí. ¡Y qué bueno! ¡Qué bueno que me retiré! ¡Así, un mal con el J! Una J. ¡Muy buena, madre mía! Un póker, póker, el J. ¡Muy buena, muy buena, J. Gracias. No, tan bueno que me ha secado, la verdad. Yo creo que es momento de levantar, Virve, ¿no? ¡Uh! Caballo, patrón, ya que perdiste todo. ¡Un placer, señores! ¡Eh, qué, qué, qué! ¡Un placer! ¿Ya? ¿Adam? ¿Ya? ¡Sí, juega, juega! ¡Juega! ¡No, no, no! ¡Es que no me traje nada! Son cosas del demonio, dice. ¡Juega, juega! ¡No, no, vamos por eso, pero! ¡Ah, porque luego queda hundido el pobrecillo! ¡Sí, sí, jugar con Segura, cuidado! ¡Ten cuidado, en Segura, que acaba de decir que te deja hundido! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Voy a buscar más dinero y vuelvo, seguro! ¡Esto no se queda así, ah! ¡Jajaja! 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 ¡Te pita el huevo! ¡Me endeudaste! ¡Más que de! ¡Oye! ¡Ay, vos! ¡Claro! ¡Es que sabéis cómo he desbuscado la una para la otra! Escúchame. Ya sé quién es el patrón. Mmm, por eso, por eso te digo, tengo que tener el ojo bien pegado. Porque además creo que ese es uno de los que se pelearon por mi mano el otro día. Y... Y ya sabemos quién es el rascabucho, eso también. Másicamente. El maquinista. Así que... Mmm... Ahora no nos conviene irnos ahí. No. No, 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 no. Oye, por cierto... La verdad... ¿Me has cogido cariño al violín o algo? ¡Uy! Eh, sí, recuerdos de la infancia. Ah, bueno. Lo que acompañaba al violín era un cuchillo, sí, sí. ¡Jajaja! 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 Y, ah! Está mal. Uno no es ninguno, hombre. ¿Sabes lo que falta aquí? ¡Cállate! Ah, digo, vas a decir algo de... No, no, un tabernero, digo. ¡Adiós, que os sirvo! ¡A ver! ¡Un tabernero como jueves! ¡Ganas, eh! ¡A partir de ahora soy médico y tabernero! ¿Te falta como algo que pique la garganta? que pique la garganta eso un agua con gas y y y hola 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 pero entra hombre qué pasa tío joder hostia puta cómo lo montáis pero qué cojones qué fantasía hola buenas si la verdad sobre una masacre en londres pues tenga cuidado que si pone el libro boca abajo se le ganan letras vas ganando jajaja la verdad voy creciendo la voy buscando otro patrón o qué hago tenemos nueva anda hola chica profiet usted es nueva ha recién llegado yo soy Paco yo soy Paco a coño a coño te lo llaman qué a cogerlo dijo a comer a comer a que juegan a los cromos pues tiene los dos también los ha cambiado la camiseta llena de sangre este hombre tiene dos cromos repetidos tiene ahí cállate coño Madre mía... ¡Madre mía! ¿A dónde coño te llevan mi caballo? ¡Te llevan mi caballo, sheriff! ¿Cómo que se te llevan? ¡¿Cómo? ¿A dónde se llevan mi caballo, sheriff? ¡Mi caballo! ¡Ah, ién caballo! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡El fondo! ¡El fondo! ¡Lo estoy viendo, coño! hola es su caballo no es mi patrón es que está en la mesa y me dice que me están robando el caballo es que le paga muy poco a ver si así aprende está jugando póker y aquí guarda su dinero y no quiero que siga perdiendo si no no me va a pagar entiendo como son los patrones y cabrones en ese aspecto sí que lo entiendo aquí para que no siga jugando y sacando dinero pues usted tenga cuidado está bien se le da de maravilla hacer el maniquí y encima te había un poco la carreta la carreta a ver cómo quedan los cromos a ver a ver si mañana sí porque encima ya no quedan ni tabaco para compras caballero pongas esto en los zapatos con la tierra con la tierra Sí, sí. Ah, bueno. Eso es bueno, eh. Bueno. Pues nada. Yo... No sé. Me voy. ¿Vais a dormir yo? Suerte. No. ¿Dónde vas? Eh... No sé. Podríamos ir a hacer cosas juntos. No, 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 no. No, no, Paco. Tengo dinamita. Tengo una limpiadita. Tengo dinamita. ¿Cómo que ni tu pueblo? Tengo dinamita. Podríamos ir a pescar. ¿Cómo? ¿Un café con dinamita? Ahora vuelvo. Sí, 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 sí. Dame un segundito. ¿De qué estoy hablando de dinamita? Vamos a ver. ¿Señores? Bueno, ¿y eso cómo lo prendís? La dinamita. ¿De qué están hablando de dinamita? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De dinamita? ¿De qué están hablando? No, no. No, vietnamita, vietnamita. No, vietnamita. Tengo cerdos vietnamita. Vietnamita, vietnamita. Hombre, vietnamita. ¿Y qué tiene que aprender entonces? El rabo, que es como si fuera dinamita. Aprendemos a que los cerdos hagan algo. Claro. ¿Y qué hacen los cerdos? Bailar, si les enseñan. Claro. Mira, de todas las respuestas que me esperaba que diese, esa era la última de todas. ¿Nunca ha visto usted bailar un cerdo? No. La verdad es que no. Kevin, baila. ¿Dónde? Mira, mira. Mira cómo baila. Mira cómo baila. Mira cómo baila. Mira, mira. Vuelvo adentro. No lo ve. Madre mía, cómo baila. Es que hace claqueer ese. Total. Totalmente. Las patitas. Hace claqueer ese. Sí, sí. Sí, sí. Ahí está. Voy a poner como usted. Ahora lo veo. Somos uno sin comprendido. Total. Pero le estaba comentando al señor Kilian que yo creo que la tierra es plana. Y voy a coger un barco y voy a ir al frente hasta que me choque con el otro lado. Hasta el más allá. Y cuando me choque contra la pared de cartón, vendré y os lo contaré. ¿Y detrás del cartón qué hay? No lo sé, pero si nos quieres acompañar. Tú eres un agente de la autoridad. Seguro que te abren la puerta. Venga, vengase con nosotros. Hombre, pues no hay mucho que hacer ahora en el mundo. ¿Qué te pasa, Kilian? Oye, Kilian. Kilian. Te veo un poco... Como ligero, ¿no? Ligero de pie. Yo creo que si haces una carrera ahora ganas. Yo creo que... Y ahora ganas más todavía. Pero póngase los pantalones. ¿Ahora? Sí, sí. Es muy raro esto, ¿no? Quítese y póngase toda la ropa. Sí, yo creo que a lo mejor. Desnúdese de golpe. ¿Qué te pasa, hermana? Le falta algo. No puedo más con la vida, hermana. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Desde que he recibido el golpe, me parece a mí que... No te han dejado bastante bien, ¿eh? Un cerdo bien mamita. Ponte los zapatitos. Mira, miramos como va a copa que... Pero... 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 Pero no se desnudes en nada. Madre mía. Y menos al frente mío. No puedo más. Ponte los zapatos. Si no vistas, en general. No. 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 NahENTO. Sí. Aquí. Sí. Vale, así. el chuletón y luego me entró la ganas de vomitar y me tocó vomitar el chuletón pero lo que hice fue cerrar los dientes y me quedé los tropezones y luego volví a trabajar solo se salió la huella si te sento bien como baila esa señora con el caballo que locura pero quién es esa no sé pero ya está en la ría de la chiquita no va a caer y le gusta mucho buena es que estoy cogiendo frío en los pies si venga suerte agua y de pago y cuando quieras un cerdo bien donde trabajas y va a decir justamente eso de cómo vienes yo creo que la chocotería he ido varias veces solo que bueno no se encontró y la última vez que fui casi me como un oso pues yo como mucho le puedo dar un caso protocolario a que usted lo pruebe que usted un caso protocolario de hecho le compré uno estaba estaba muy bueno entonces si ya la prueba no se lo puedo regalar haber regalado regalado no no lo tenía me costó un dólar con algo no sé cuánto cuesta un mes es imposible 070 es que no me acuerdo 050 creo que es es que no me acuerdo cuánto era me voy que me llama se está metiendo el sol y por la noche ahí lo lo bueno me gusta si es que normal normal yo creo que me voy a dormir en la clínica que tiene un no se lo he dicho tiene unas camillas súper cómodas pues no, no, no iba a decir no he tenido la suerte de estar pero no he tenido la mala suerte de no estar dos camas dos camas para vos a dormir ahí lo que quieras por lo dicho o colchón de plumas buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches caballero si quieres te un cerdo de viernes a mitad yo también vale que se me ha perdido un pendiente hay que buscar un pendiente si será verdad si era de mi abuela también te digo tiene una manera de buscar un poco incómoda tiene que brillar ¿sabe? porque era de mi abuela podría sacar el caballo me comiendo los huevos hostia ¿perdón? ¿cómo? ¿hay que saber? ¿hay que saber? a mierda pero entonces no era lo bobo señorita no sabía que tenías esos gustos ¿eh? no, no es que me los has puesto en la cara bien uy, tengo sed ¿había alguien de acá? un momento ah, no voy a por cante encerrar cuando sea no sé tengo la sensación de que estamos haciendo oiga yo tengo otra sensación sheriff al patrón le valió madre de verdad que me lleve su caballo la verdad es que no dijo absolutamente nada Dios sabía o sea me ha visto me ha visto entrar y ha sido como pues llevémonos llevémonoslo de verdad a ver yo os aconsejo que si vais a hacer algo que es penal no le digáis enfrente de la gente que sigue en servicio no, no pero si eso es una broma pero no sé ¿puede? ¿puede? ¿puede?